Dicen que se fue a dormir sin rezar Los testigos dicen que desapareció hace 5 meses No lo reportaron, pero como quieren regalarle la casa a Sonic Nos han pedido que investiguemos lo que sucedió Y lo único que sabemos es que se fue a dormir sin rezar Este será el plan Paso 1 Me pondré su tanga Paso 2 Me haré una paja de proporciones bíblicas Y paso 3 Me iré a dormir sin rezar